Música Muy buenas chicos y chicas, que tal estáis Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos Vamos a darle caña, que se nos echa el tiempo Encima, como siempre Venga Vamos allá, vamos al lío Vamos al lío que nos queda trabajo Mucho trabajo para hacer todavía Siempre digo Vale, vamos a Hacendernos un poquito, tenemos que ir A coger, y What the fuck Pero que es esto No lo sabía, lo han puesto de navidad, tío Que bueno Hostia puta, tío Vale, vale, me quedo super pillado Digo, que cojones, quien ha puesto un pantalón En mi cofre Madre mía, tío Ay Que bueno, tío Bueno, vamos al lío Tío, tío, me he cagado, tío ¿Dónde están mis cosas? Llevo palas aquí Vale, perfecto Esto, vamos a dejarlo aquí Todo esto por aquí Esto deberíamos ir metiéndolo Todavía Haciendo más hierro Y eso de aquí Abajo Sí, que faltó un poco Vale Falta un poco Falta un poco Ok Bueno, vamos allá Es que me he desconcentrado Me he desconcentrado Veo eso y me desconcentro Vale Necesito Necesito Cristal Para poder poner Allí Ok Con esto yo creo que Más que suficiente ¿No? Son nueve Ocho Mira Traca Sesenta y cuatro Todavía me sobra uno Perfecto ¡Epa! Vaya lagazo Vale Vamos allá Aquí ya está acabado Lo que hace es poner Un poquito de cristal aquí ¡Oh no! Me he equivocado Me he equivocado No puede ser Me equivoqué Ya la he ligado Pardísima otra vez Ahí está Perfecto Perfecto Vale Hop, hop, hop Hop Y ahora por aquí Vamos allá ¡No! ¡Vamón! ¡Vamón! Venga Me quedan veinte A ver si Vale 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 Ocho O sea que son doce Lo que necesito aquí Vale Se acabó No, se acabó No Que Puedo hacerla Todavía Pero bueno Vale Y yo lo que quería hacer Aquí Por eso también me traje Esto Es Limpiar Esta zona De aquí ¿Por qué la quiero limpiar? Porque va a ir mucho mejor A la hora de Atraer lo que tengo que atraer A esta zona Ya lo veréis Cuando Será mucho más sencillo Vamos a hacerlo así mismo Con un pasillete Vale Perfecto Venga Venga Bien Perfecto Esos árboles Me molestan Esos árboles Me molestan Eh Tanto no Con este he retirado Ya está Vale Mierda Ala Tú por ahí Y tú por ahí Vale No sé si tengo Un hacha No tengo Hacha Sí tengo hacha Sí tengo hacha Bueno Así me llevo también madera Mira Siempre va bien Llevo un poco de madera Hostia No sé si no se voy a llegar Si no hago así Mira Epa Vale Perfecto Ya retiramos todo esto Y también tengo maderita Que siempre va bien Vamos a recoger todo esto Va Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Vale Vale Mucho más amplio Aquí está iluminado Aquí también Aquí también Y yo lo que quiero Es Tapar esto A ver Llega el momento De tapar esto Llega el momento Lo siento mucho Bueno tapar Tapar Tampoco es ¿No? Porque le voy a dejar Un cacho así abierto Luego Pero si quiero superficie Donde aparezcan bichos Ya lo digo de antemano Para que no estés ahí ¿Qué coño estás haciendo? Quiero que aparezcan bichos aquí Siempre tengo que Nunca quieres que aparezcan bichos Pero ahora sí Ahora sí necesito que aparezcan bichos Empezar a necesitarlo Entonces Ahora mismo lo voy a dejar así Pero todo esto quitaré de la antorcha ¿De qué dejaré de la antorcha? Esta zona de aquí En adelante Toda esta zona de aquí así Pero toda esa esquinita Limpia Por eso necesitaba este trozo Más limpio Para yo poder ver Cómo Cómo me vienen Vamos A verlas A verlas venir Por así decir Voy a coger esto Y le voy a dar las vaquitas Nueve Nueve Diecisiete Ya de paso No sé por qué No las cogo todas Pero bueno La parte aquí Ya sí que la tengo que iluminar más Aquella zona de atrás Ya tengo que iluminar más Y nada Este de estos Se va a resumir En suerte Es que va a ser Suerte Que quiera aparecer O no quiera aparecer Madre de parió Crito de mierda Puta madre Monta caballo Si iluminar más por aquí Porque me estoy contando Que están apareciendo Hostia Un full Iron Iron Cota de malla Tío Y no me ha dado nada Que rancio Un full Cota de malla Al loro Casi nada Bueno vamos a comer Lo primero Lo primero ¿Dónde está el cagadero? Vamos a hacer más cristal Necesito unos veintitantos Todavía Vamos a coger un par Ay sí Mira me la he dado Me la he dado Me la he dado Las patas La quebra Sí Qué bueno Chaval Qué bueno Qué bueno A ver Cristal naranja Voy a necesitar O sea que No importa hacer de más Veinticuatro Doce Justo Justo Voy a necesitar más Yo creo Vale Qué lío tengo aquí ahora Mira Al carajo Picha Por aquí esto Esto lo dejo aquí Esto aquí también Esto también Fuera Al carajo Vamos para allá A ver Céntrate Céntrate Esto lo metemos aquí De la vedul Para hacer cristal Ah mira aquí Tengo esto Para hacer el cristal Esto lo voy a dejar aquí Esto por aquí Esto por aquí Ah mira aquí tengo Lo del cristal Tío Vaya 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 toalla Vale Y esto por aquí Esto aquí Y lo que voy a hacer es Ahí está Meter eso Esto por aquí Esto por aquí Estoy ordenando Porque si no Al chico Luego no nos encontramos Ok Vale Es de noche Vamos a dormir Vamos a acabar Aquello primero ¿Qué es aquello? ¿Qué coño es aquello tío? Me ha parecido ver a alguien Con algún cantado ¿No? No me había aparecido No sé tío Hop 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 A ver Vale Sí Cristal Necesito el cristal Para las pociones Vamos para abajo Aquí tengo que tener más cristal Vale Mesa crafteo Vamos a hacernos Así mismo De botellitas Vale No sé si me dejara cogerla Antes la dejaba Sí mira ¿Ves? Vale Ahora tenemos Botellita con agua ¿Vale? Y vamos a hacer la debilidad La debilidad Con el fresco De agua Si no me acuerdo mal Y El ojo fermentado ¿Qué ojo fermentado? No me acuerdo ¿Cómo era? Tengo que tener más ojos arriba Y Sí, sí Sí Me acuerdo ahora mismo Me ha venido de memoria Ahora creo que era Con el azúcar Se fermentaba ¿Puede ser? ¿Puede ser que se fermentara Con el agua? Con el agua Con la caña de azúcar Dime que sí Aquí un ojo ¿Dónde hay más ojos, tío? Y lo tienen un montón Hola Hola ¿Los ojos de araña? Solo tengo dos No lo puedo creer, tío No lo puedo creer, tío A ver si era así, tío Yo juraría que sí No ¿Y cómo se fermentaba el agua? Ojo, tío Me ha echado un vistazo, tío No Joder Que estoy empanadito Vamos a ver Maldito ojo Con una mierda De seta, tío No me parece No las tengo Me falta la seta No tengo seta, me parece Eso se llama tener un pedazo de suerte enorme Pues mira, dos Hay dos Hala Dos ojitos Creo que eso es más o menos lo justo Que necesito Espérate Me he necesitado otra cosa Vale Bueno, eso lo hago luego Para la próxima noche Tengo el otro bolito Vale No sé si era aquí Tenemos que hacerlo aquí Vale Con el ojo fermentado Pup, 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 pup Y directamente te lo hacía ya Creo que ahora sí No me acuerdo mucho Disculpadme si me la estoy liando Poción de debilidad De puta madre Mira Una lista Y la otra Y la otra haciéndose No me acuerdo si esto tenía premio O no tenía premio Da igual Lo que sí está mirando Es que el único que queda en pie Es Camul Lleva 79 puntos Lo tiene muy bien organizado el cabrón Porque lo tiene todo puesto Por los capítulos Como lo va haciendo Y los que van cayendo Y todo eso Y más o menos contando Lo que él tenía Que yo había hecho O sea Solo lo que él había hecho Vale Que yo no había hecho Creo que eran Llevaba el 79 puntos O algo así Y yo llevo unos 70 Aproximadamente Si me pusiese a mirar al 100% Seguramente que llevaría los mismos o más Más o menos No sé Lo digo así de cabeza Digo hostia Entonces Aún muy igualados Ahí La cosa está igualada Obviamente Mira cómo era esto Tío ¿Cómo era esto? No me acuerdo No me acuerdo Creo que era aquí Ahora la liaré Seguro que la voy a liar Seguro que la lío Pero creo que se hacía así La de lanzarla Coño Sí Arrojadiza Es lo que quería Vale Mientras se va haciendo esto Esto me lo guardo aquí Esto lo dejo aquí Voy a dejar la caña de azúcar también Porque también me va bien Tenerla aquí Y Me la llevo esto también Perfecto Vámonos Átomos Vale Todo ya de día Perfecto Comida 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 Dos Oro No Espera Primero hay que hacer esto Dos Dieciocho Lingo Dieciochipitita esta No me jodas Que la han cambiado Que ahora son con lingotes Hostia Ante era con pititas ¿No? O yo me estoy recordando mal Vale Muchos ya sabéis lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo no es nada más Y nada menos Que voy a ¿Cómo decirlo? Yo le llamo de una manera muy especial Los que me siguen normalmente Ya lo sabéis Les llamo Zombies Zombies corruptos Hay aldeanos corruptos Y no es otra cosa que Aldeanos O sea Los zombies aldeanos estos Que son Que son zombies Vamos Y lo que vamos a hacer es Devolverlos a la vida Como de un Frankenstein Se tratase Estoy mirando Porque también voy a aprovechar A llevarme esto Y colocarlo Y prepararme para esta noche Suicida Chan chan Si La verdad que va a ser Más complicada Lo bueno que tiene Que me puedo refugiar bien Lo malo que Como la lía parda La lía muy parda Voy a dejar Una aquí y una aquí Por sí Las moscas Esto Las voy a poner así Mierda para mí Hostia A ver como era Las ponemos así Cago en Ponemos así Ya está Hala Con esto va bien Algunos ya sabéis Lo que estoy haciendo Otros no Pero bueno Ok No tengo las antorchas Solo tengo la antorcha Vamos a plantar aquí Esto está listo Y esto También Estoy iluminado Vale Pues empezamos aquí No me he traído De esto Vamos a focalizarlos Un poquito Vale Para que vengan De esta zona Y a tener suerte Yo creo que los pinchos Te los voy a quitar también Voy a dejar El que queda ahí atrás ¡Ay! Digo una media espada Pero bueno No la quiero liar Por eso Voy a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Esto da demasiada luz Parece ser Vale Tenemos zona Una zona lista Tenemos una zona lista Va a ser un poco más aburrido De lo normal esto Voy a jugármela Y la voy a quitar Esta de aquí No la voy a focalizar tanto Porque si no No tenemos Un plan Masivo Lo que quiero es que aparezcan bichos Es lo que quiero Que aparezcan bichos Que me la veo muy apurada Al agua Pero quiero bichos No sé si es muy poco Mira ya tenemos arañas Bueno y si veo un Uno de esos que digo Perfecto O sea me voy a por él Me voy a por él Y me lo atraigo Eso por ejemplo No A ver si me puedo traer Uno por aquí Estoy viendo uno Con cota de malla A ver A ver que trae Su puta madre Me toman por culo Pero que es esto Venga Viaja al centro de la tierra Con los señores creepers Voy a coger la manzana Por si es una mosca Y nada por ahí Todavía Ahí estoy viendo Un zombie normal Pero aquel Aquel dorado Aquel dorado Una de dos O es gitano ¿Dónde está el dorado? Sí Sí Vamos Vamos Perfecto Vamos Vamos Mi que pintado Son difíciles Además que aparezcan Vaya lío Que tengo aquí De ramas Y de hostias En vinagre Me cago en tu puta madre Tiene que haber una araña allí Tío Ven con papi Ven con papi Vamos Ven con papi Vamos Vamos Coño Que se hace de día Hostia Vamos Sube aquí Cojones Joder Quillo Joder Vamos Venga Hostia Sé que me tengo que poner más cerca de No te me vayas No te me vayas No te me vayas No te me vayas todavía No te vayas Por favor Tenemos medianoche todavía Vamos Necesitas que te ayuden Venga va Motívate Va Vamos Venga Oh De lujo No Por aquí Por aquí Por aquí Ven 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 aquí Ven Ven Sí Sí Dios Sí 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 señor Sí señor Sí señor Ala Ahora le hacemos esto Le tiramos Esto Y ahora Tito 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 Vamos a poner esto así Para que ninguno Nos toque los cojones Porque ya tenemos a nuestro primer aldeano Transformado en principio Ojo en principio Vamos pequeñín Vamos Vamos pequeñín Vamos Puede tardar eh Puede tardar No sé si irme Me da miedo Irme Y que Y que aparezca otro ¿Sabes? Y no lo pueda transformar Me da miedo ¡Eh! Cabrón Que te estás convirtiendo en bueno Hostia Vamos Vamos Va Va Esto es Otra no lo siguiente Es muy Son difíciles que salgan eh Tienen un 10% solo de probabilidad de aparición O sea Es complicado que aparezcan Lo que más me fascina es que me haya salido la primera tío Venga vamos Tú puedes No luches Déjate Ganar Venga papi Eso que tiembla quiere decir que ya está Cuando escuchas Ese Que ya está recuperado Vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Transformate ya coño ¿Cómo va el sol? La luna está allí ya eh Hostia No Transformate Te va a tapar la ventana así todo tío Te va a tapar la ventana Te va a tapar la ventana así Todo Que no te me vaya a arder Sé que tarda Tarda Alguna vez hasta 3 minutos Pero bueno Eso que tiembla Si lo veis que parece que hace como que el tiemble Se escucha Ese quiere decir ya está Pero cuando el tiembla Es como que se está resistiendo o algo así Pero lo malo es que está saliendo el puto sol Eso es lo peor de todo Que me está saliendo el puto sol Entonces me interesa Que a él no le dé el sol para nada O sea que voy a tapar todo Todo lo que pueda Para que no le entre luz A él Ya ves tú La luz que le puede entrar Ahora mismo ya ni Ni le puede entrar luz Este tipo le pone dos maderas aquí tío Mira, mira Ala Ya con las luces de Tú y yo Y a la luz de las antorchas Sí 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 tío Sí Y encima el bibliotecario ¡Hostia! Libro con 13 esmeraldas 18 esmeraldas Libro encantado Serás tacaño Cabrón Vale Lo siguiente que tenemos que hacer ahora Es evitar que se vaya O sea Encerrarlo Y que quede Ahora abrimos la puerta Que él venga A esta zona de aquí Que es una residencia Temporalmente Si él quiere Vamos No, si él quiere No, por cojones va a venir ¿Qué cojones? Tira para allá Nariguo Tira Una vez que tengamos Esto Tira para allá Completaremos lo otro que hay ahí al lado ¿Qué pasa? Te has bugueado con las antorchas No me jodas Ahí Muy bien Perfecto Perfecto Pues nos falta Uno Nos falta uno Hacer lo mismo Con otro Complicado Sí Va a ser complicado Imposible No Vale Complicado No Yo creo que va a ser mejor Ir a buscarlo Que lo Hace aquí O sea Que me aparezca aquí Yo creo que va a ser mejor Podemos dejar más o menos Esto un poco así Pero yo creo que va a ser mejor Ir Ir a A encontrarlo Como hemos hecho ahora Vamos ¡Uff! Pues no sé si esto también lo logro Pero creo que sí Creo que sí era también Me tengo que poner a mirarlos Y puntuar Porque hay mucho Que no No sé No sé Ni cuánto llevaré Ni Ni nada Hay muchas cosas que no me acuerdo No es que no me acuerde Es que no No le he tenido No le he ido Tirando de esto Ahora que ya quedamos dos Pues mira Le voy a ir Le voy a ir teniendo un poquito más de En consideración Ir haciéndolos un poquito más Pero por eso ya está No lo voy a dejar Aunque Yo que sé Muera Kamul Y yo esté por ante un punto Lo que sea Yo no lo voy a dejar Yo siempre he dicho que Tarde una semana en subir o no Este Este retojar Con los Se iré subiendo Incluso Aunque haya un 2015 Y yo todavía esté vivo Lo seguiré haciendo Eso lo tengo claro Si quedase yo solo Ya lo he dicho yo Muchas veces que Ya lo haría de otra manera también Perfecto 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 Perfectísimo Y aquí me parece que quedaba Por cerrar esto así Perfecto Que maravilla Que maravilla Que maravilla Que maravilla Y lo que quiero mirar Mierda Es Si lo tengo todo bien planead Calculado o no Y ahora he hecho aquí Si lo calculo bien todo Más o menos Más o menos Sí Bien Ok Vale Ponemos antorchitas aquí Vale 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 Vamos a cambiar de lado La escalera Vamos a quitar ya de aquí Vamos a hacer diferente Mientras se hace de noche Otra vez Vaya Vaya Joder Vaya Toñón Me he dado Hostia Vale Ala Aguantazo Ay Vale Desde ahí Ya lo pongo en la pared Bueno 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 Esto Esto tiene una buena pinta Enorme Enorme Tiene una pintaza ya Exquisita A ver Voy a hacerlo de esto Porque ya que tengo un montón Y conseguí un montón Palitos A la sacada Venga Palito de cangrejo Para ti Palito de cangrejo Para mi Ya voy haciendo Ya he dado cuenta Voy haciendo ya sin sentido Como que dice Ah Venga Voy a ir guardando ya Vamos a empezar un poquito así Más sobraditos No es más sentido La palabra El sobrad Vea Que yo voy a hacerlo No Sino ir más sobrado Me refiero A ir Haciendo ya en cantidades más grandes Ya no estar tan preocupado Con el material Sino ir un poquito más Tranquilo En ese sentido Escalinata Escalinata Que me voy a hacer aquí Multicolor Aparecer esto En el mundo de la abeja maya Es verdad que ni cristal no se puede Vale Pues mira Vamos a hacer así Vale Que no me caiga Ya está Hasta arriba Vale De aquí Ahora Lo que tenemos que hacer Es con La otra piedra Que de momento No lo voy a hacer Que de momento No lo voy a hacer Pero vamos a hacerlo Más adelante Lo que si que tengo que hacer Empezar a hacer Es lo siguiente Bueno Todavía no Todavía no Vamos a empezar a hacerlo Pero si Ya queda poco Muy poco Ya tenemos hecho eso Arriba Ya solo queda Vaciarlo de antorchas Acabarlo en si Acabarlo en si Ya está por aquí Estando por culo Con las puertas Que le gusta Un aldeano Una puerta Más que un tonto Un lápiz Un aldeano listo Hostia Que rico Mami Que rico Que rico Como diría el de Frankenstein Está vivo Está vivo Pues estoy igual Tío Venga Vamos a matar vacas Vamos a celebrarlo Venga va Va afuera Eh Oye Ya sabéis lo que le pasó A la última vaca Que se atrevió a salir de aquí Fue cruelmente asesinada Vosotros mismas Vale Con esto no tengo nada No tengo ni para limpiarme el culo Y nunca mejor dicho Gran dilema Me pongo A ver si saco El último aldeano De ahí O no Gran dilema Llevo 42 minutos Yo Si 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 Voy a hacerlo Que tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De De conseguirlo El segundo Y ya dejarlo fornicando Y todo Si 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 Lo veo Lo veo No se si Voy a tener Tanta suerte Pero lo veo Eso no me vale Y es que me ha sido La puta polla Tío Si A la segunda Me sale Así también De Venga va Lo que me da miedo Es que De la espada Me queda muy poca Me queda muy poca espada ¿Zombie? ¡Zombie! Es normal Es normal Es normal ¿Qué coño? Zombie no es normal Va a ser normal Un puto zombie Eh Arquero Hostia Estaba dando A las de estos A las hojas Y me creía que era Una Un creeper A punto de explotar Tío Le quedan Dos pipas A esto Tío Dos leñazos Le quedan Vamos a ver Si lo conseguimos Va No puede ser Ya me había guiñado Digo No puede ser De espaldas Parecen iguales Tío Los corruptos Hacen El ruido También Fufufufu Tandem Tandem Es un tandem Esto Esto es lo malo Que tiene eso Que el puto esqueleto Te tira el otro encima No me lo puedo creer Ven conmigo Ven conmigo Tú me da igual Que me pegues Ven conmigo Vamos Sígueme Sígueme Hasta el final De los días Sígueme Yo te amaré Todos los días Sígueme Te daré Todo lo que tú quieras Mira vosotros No os quiero yo Es que Lo bueno es que Lo podría hacer Directamente El transformarlo Pero Me interesa más Guardarlo Por si las moscas Le vienen a pegar Eh Han salido dos allí Ya tiene que estar Del gracioso En mi puerta Que parece un puto Testigo de Jehová Tío En la puerta Míralo Le cuesta llegar Bueno Los otros han parado No vengas para aquí Que te da hostio No vengas para aquí Que te da hostio Punto Chaval Bien De puta madre De puta madre De puta madre No te caigas No te caigas No te caigas Todavía Por favor Me pica el ojo Ven aquí con papi Yo te lo voy Y todo Ya te tengo Malvado Ya te tengo Ya eres mío Corazón No vengas Sí 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 A disfrutar De nuestro segundo Aldeano Señores A disfrutar Ay A disfrutar De nuestro segundo Aldeano Tenemos aldeanos Sí Tenemos aldeanos Fornicadores Madre mía Madre mía Yo te lo juro Si me dicen En el próximo episodio En el 28 y 29 Vas a tener los dos Al mismo rato No me lo creo No me lo creo Pues bueno Esto es un gran paso Para Tommy Y un gran paso Para Minecraft Tintín Lo que me había propuesto hoy Digo bueno Hago las manzanas de oro Hago las pociones Me Eras tú ¿No? Ya me lo imaginaba Digo Con que Intente hacer uno Y Si me sale bien Pote puta madre Si no No pasa nada A tener los dos Hechos ya Tío Joder Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Señores Pues tengo Grabado El 27 y 28 Que me faltaba Lo voy a subir hoy Y Desde este sábado Desde este sábado Día 27 Lo Subiré el 31 Porque trabajo el 27 entero O sea que lo tendré que subir el 31 Que yo ya sabéis Tengo que grabar los episodios Cuando no trabajo Y es una vez a la semana Y dale gracias Cuando no hay otras cosas que hacer Pues puedo grabarlo Si no No puedo Qué bueno Pues nada Una vez que se Cure este aldeano Lo dejamos Están tardando Están tardando mucho En transformarse Están tardando mucho Vamos No te resistas Nariguo Déjate vencer Déjate vencer Déjate vencer Una vez más Por favor No me quieras dar Por saco No me des más Por culo Vamos Que lo estás deseando Estás deseando Venir con nosotros Unirte a nuestra familia Yo lo sé Déjate vencer Si quieres te depilo Esa ceja que tienes No te preocupes Te está esperando Tu amigo Fiel En la sala de al lado Te reclama Te necesita I love you Te dice Lo estoy escuchando Cuando quieras A tu rollo Pero cuando quieras Ya sé Te cuesta Te cuesta No pasa nada Te entendemos Para transformarte En corrupto Lo haces enseguida Lleva ya 3 minutos Ya te estás pasando Ya te estás pasando Y tú Te estás pasando Hasta tu compañero Te está diciendo Oh Y nos dieron La 10 Y la 11 La 12 La 1 La 2 Oh Ya está A ver que rico eres Con 10 pieles Una Con 2 Una de Pero 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 ¿Cómo se puede ser tan estafador Hijo de puta? Va Ven con tu amigo Anda Tira 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 Anda Poner a abrir puerta Y cerrarla Va Contesto me tenéis Contesto me tenéis Vale Ya tengo ahí los dos Ahora Solo queda Que se hagan el amor Una al otro Y esas cosillas Y ya tenemos Nuestro aldeano Entonces Que maravilla Que si señor Que maravilla Que maravilla Pues nada Señores Y señoritas Chicos y chicas Niños y niñas Muchísimas gracias Por ver Este pedazo De episodio Y nos vemos En el siguiente Hasta luego